Y sean bienvenidos a esta segunda ronda informativa de la emisión vespertina de noticias EVTV a través de las pantallas y plataformas digitales de EVTV. Les saluda hasta ahora Jorge Riveros e iniciamos con esto. Iniciaron los primeros trámites, como bien se sabe, bajo el título 8 en la frontera sur de Estados Unidos, donde se encuentra Jorge Agobianco, responsable de la Voz de América, y quien nos cuenta qué implica esta nueva política para los procesos migratorios, mientras que gran parte de los venezolanos que intentaron ingresar serán puestos bajo orden de deportación express. Veamos el siguiente reporte. Una nueva era en la frontera comenzó con la entrada en vigencia del título 8. Cientos de migrantes comenzaron a ser procesados en El Paso, Texas, horas después de que expirase el título 42. Y las reglas son más estrictas. El procesamiento del título 8 conlleva una consecuencia para las personas que llegan sin una base legal para estar aquí, específicamente una prohibición de reingreso que puede exceder los cinco años si se le ordena la expulsión. Más de 25 mil migrantes están bajo la custodia de las autoridades, según el jefe de la patrulla fronteriza. En autobuses como estos fueron trasladados cientos de migrantes durante esta jornada del viernes por la patrulla fronteriza, procesados ahora bajo el título 8 de la ley de inmigración de Estados Unidos. Pero tres demandas, una de un juez federal en Florida que bloquea la libertad condicional de migrantes sin citaciones para comparecer ante un tribunal, otra similar del estado de Texas y una más de la Unión de Libertades Civiles en contra de las restricciones de asilo, posan un reto para los nuevos procesos. Este es un fallo dañino y el Departamento de Justicia está considerando cuáles son nuestras opciones. Según la regla de asilo de la administración Biden, los solicitantes que crucen de manera irregular y no hayan pedido asilo en otro país serán deportados de manera expedita y una gran parte de los nacionales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití serán puestos en procesos de deportación rápida. El secretario de Relaciones Exteriores de México reaccionó. Estados Unidos está cumpliendo su parte porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360 mil permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado por conducto de esta APP. Llevan ya más de 100 mil, están cumpliendo. Se abren otras 100 mil ahora para Guatemala, Honduras y El Salvador. Pese a la tensión causada por la llegada a su fin del título 42, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que no ha visto un aumento desproporcionado en el flujo de migrantes en la frontera. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobian, Voce América. En tanto, organizaciones asentadas en la frontera con México se preparan para recibir más migrantes tras la derogatoria del título 42 aquí en Estados Unidos. Un venezolano, por ejemplo, urgió a sus compatriotas a hacer las cosas bajo los parámetros legales habilitados por la administración Biden, como nos cuenta César Contreras desde El Paso, Texas. Desde marzo del 2020, el título 42 se comenzó a aplicar a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, otorgando al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza la facultad de expulsar de manera expedita a migrantes. Ahora que esa disposición ya expiró, organizaciones no gubernamentales en El Paso prevén un aumento en la llegada de migrantes. Estamos tratando de abrir un otro albergue más grande, pero no es fácil. Necesitamos un poco de tiempo para abrirlo. Estamos trabajando para hacer eso. Desde este jueves se aceleró la llegada de los últimos migrantes que pudieron entregarse a las autoridades bajo el título 42. Hoy ya es vigente el título 8 y todo será diferente. El título 8 es el arresto y la deportación con cargos criminales y si te regresas te van a mandar a la cárcel. Eso es lo que va a quedar principalmente y es lo que a veces no se entiende todavía, especialmente migrantes que siguen llegando pensando que después del título 42 los van a recibir con brazos abiertos. El venezolano Elvis García entró a Estados Unidos, espera su cita con un juez de inmigración y aconseja a quienes piensan llegar a la frontera a hacer todo por la vía legal. Entonces yo pienso que está bien que hagan las cosas así en regla y aprovechar la oportunidad que nos está dando el país y regularizar todos nuestros papeles legalmente, ¿me entiendes? Para poder obtener buenos beneficios. Según expertos, el cruzar ilegalmente ahora será más complicado por la presencia del ejército en la frontera con México. De ser detenida la persona enfrentará penalidades más severas. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Y el gobierno de Washington D.C. asegura que ya no tiene capacidad para seguir alojando migrantes enviados desde Texas. Ante esto, Divalizet Cash nos cuenta que varios migrantes acudieron a las autoridades locales, esto para pedir más hospedajes y mejor atención. Desde el 26 de abril, el gobierno de Washington dejó de alojar en hoteles a migrantes enviados en buses desde Texas. Actualmente albergamos aproximadamente 1.249 personas de 370 familias en tres hoteles del distrito y continuaremos brindando alimento, refugio, administración de casos, inscripciones escolares, atención médica y otros servicios para aquellos en nuestro programa. Francis Enríquez lleva seis meses viviendo en un hotel con su hijo y esposo y asegura que el distrito puede recibir más migrantes y puede mejorar la atención, por lo que apoyados por la organización Congreation Action Network, llevaron la solicitud al Consejo del Distrito de Columbia. Muy deterioradas los colchones, las paredes, cuestiones de los baños, la comida de muy mala calidad. En ese hotel hay 60 habitaciones, las cuales no la han habilitado, están solas y hay muchas personas acá todavía inmigrantes en D.C. Están militarizando la frontera, es decir, si hay dinero, esto es un problema de valores de este país y de moral. ¿Qué tan viable es la petición de los inmigrantes? El concejal Robert White asegura que ya se han invertido 10 millones de dólares, por lo que no se podría avanzar sin más ayuda. Asistencia con financiamiento, ayuda para ver los requisitos laborales, para que las personas puedan trabajar y salir de los refugios, para que otros puedan entrar, pero no hay forma de evitar el hecho de que necesitamos ayuda del gobierno federal y necesitamos que otras jurisdicciones también ayuden. El gobierno de la ciudad aseguró que la pausa es temporal, sin embargo, siguen llegando buses con inmigrantes desde Texas, por lo que por ahora son solo las organizaciones, las iglesias y la sociedad civil quienes están procurando ofrecerle ayuda de alojamiento e información a estos inmigrantes. Desde el Consejo de Washington, D.C., D.B. Alicet Cash, Voz América. Vamos a una pausa. A la vuelta les contaremos cómo está impactando la ley migratoria del estado de Florida, recientemente aprobada por el gobernador Ron DeSantis a los trabajadores del campo. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.